¿Qué es la conexión INTAL del mes de junio? La conexión INTAL del mes de junio tiene tres grandes aspectos que cabe destacar. En primer lugar, hay dos reseñas sobre dos eventos que se llevaron a cabo en este mes en INTAL Lab, uno el 8 de junio y el otro el 30 de este mes, de singular importancia. El primero consideró la relación estratégica que hay entre América Latina y China desde una serie de perspectivas. Esto fue en realidad también la ocasión para la presentación de la revista de integración y comercio número 40, que está enteramente dedicada a este vínculo. En segundo lugar, el evento del 30 de junio ve en clave prospectiva la relación que hay entre el desarrollo productivo, en particular la serie de tendencias innovativas que hay en la economía mundial y los procesos de integración. Aquí, en particular, lo que se ha abordado es las posibilidades de que los países de América Latina encuentren una relación favorable en estas tendencias, puedan aprovecharlas a través de esquemas de integración que tienen que ser, así como el desarrollo productivo, innovadores. Un segundo aspecto de conexión INTAL de junio está dedicado a la relación entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. Esta relación, en términos comerciales, entre el Mercosur de seis miembros y la Alianza del Pacífico corresponde a unos 40 mil millones de dólares. En realidad, este es un aspecto importante, pero no es lo central, digamos, en este vínculo. Aquí lo que hay que llamar la atención es al hecho de que las dos principales economías de la región, una perteneciente al Mercosur y la otra a la Alianza del Pacífico, es decir, Brasil y México, no tienen un esquema de integración amplio. Podríamos hablar del eslabón faltante o del eslabón también difícil, digamos, en el proceso de integración de la región. El artículo también considera que el punto central de este emprendimiento, de llegar a cierta convergencia entre los dos esquemas, está relacionado con las posibilidades de diversificación exportadora en un contexto mundial en el cual el comercio mundial se encuentra bastante deprimido. Un tercer punto de conexión INTAL de junio está relacionado con temas de integración física, de singular importancia para la región. En primer lugar, hay una reseña de un taller sobre gestión de riesgos de desastre, en el cual varios países sudamericanos pusieron en común el conocimiento que tienen sobre esto y encontraron maneras de cooperación en este plano. También hay una reseña de la cartera terminada de COSIPLAN-IRSA hasta el momento. Por último, Conexión, como siempre, trae un importante digesto de noticias, digamos, de lo que ha ocurrido con los procesos de integración, dentro de los cuales cabe destacar el hecho de que Argentina se ha convertido en un miembro observador de la Alianza del Pacífico. Conexión 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 Conexión